¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Veamos con quién se viene a la cancha el León. Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. ¡Suscríbete al canal! La primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres. ¡Lo ponemos las pilas! Como el Banando, ni lo metió ese pase. Ha llegado muy fácil ese balón. Reyes. Lo están presionando cerca del área. Ya no tiene la pelota. Y ahora entra por la banda. Desde la banda puedes entrar. Es buena la pelota atrás. ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Ahora te digo que fue un gol maravilloso. Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Reyes. Ahí se vieron, lo va a tener. Y ahí va el pase atrás. Pinta bien si la juegan por el centro. Cuidado con esto y puede ser. Cubre bien esa pelota. Ocasión del empote. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Gustavo Cabral. Ahí va el disparo al arco. Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema. Ha interceptado bien este jugador. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí está y puede ser. Pego en el tronisario. Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande. Acá tenemos la reiteración que un centro que fue puesto como con la mano. Pobrecito el arquero. Si le llega a arreglar la cabeza, se la arranca porque la volea fue impresionante. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Reyes. Hay peligro en el paseo, ojo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Desde el córner, la juega corto para su compañero. Cortó bien esa jugada. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. ¡González! ¡Ahí está el disparo! ¡Cobeseño! Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. ¡González! 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 Medina. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí está tratando de conseguir el espacio Moviendo el balón Buen balón Buen disparo Fantástica esa tapada Maravillosa Reyes Fernando fue gol Ya me parecía que no había sido gol Pero como la hinchada explotó de alegría Cuando roban un balón Y por ahora sigue con la pelota Enorme opción que se le presenta ¿La va a aprovechar? ¡Gol! ¡Ahí está la ventaja! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor ¡Pobrecito! Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza y a festejar El partido por ahora Dos a uno Le queda todavía media hora El compromiso Se le fue el balón Se le fue el balón No más Medina ¡Reyes! ¡Cayó otro! ¡La mano! Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para Empezar el pelín Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Solo veinte minutos le están quedando a este partido Han frenado un buen ataque Ahí tiene un regalito para los defensores Ahí se viene y si se anima no clava Cuidado con esto Y puede ser Grompossi puede ser ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno Este equipo no está muerto aún Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo Y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron Y convirtieron Tres dos por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Reyes Parece que la pelota quema La han regalado Sin entrar en locura Debe darse prisa De momento lo están haciendo bien Buscan el empate Antes se aplica la ventaja Y ahora señala la falta ¿Quién no entiende este señal árbitro? Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Busca el segundo palo Busca el segundo palo Guerra Hernández Hernández Hace un rato llevaba la punta Pero ya la perdiz Van tocado la pelota Estos muchachos Vaya manera de acariciarla A medida que se van conociendo Los éxitos Van a venir solos Elevando plegaria Van al ataque Buscando y volarlo Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Pero así también Le quieren disparar No le van a hacer daño alguno Díganle a Mavá Que en dos minutos Están ahí cenando con ella Guerra El pitoso final Que arranca Una espléndida ovación De los locales La verdad Que no le faltó Ni le sobró nada Con lo justito Se llevaron la victoria Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado